Está a punto de tirar la toalla, ya está, ya está, ya está, ya está, se acabó. Qué feo, eh, feo, eh. Bueno, pues ya parece que va poco a poco recuperando el Pugli de Argentina. Sí, sí. Bueno, realmente es que la labor de un entrenador es muy complicada, ¿verdad? Sí, es muy complicada, la verdad que sí, porque estás ahí esperando a ver que no sabes qué hacer. Si tiras la toalla es esperarte, tal, y ese segundo, o medio segundo de más, quizás puede ser vital. La espectacularidad.